Entrevistada al término de entregar reconocimientos a mujeres soledenses en el marco del Día Internacional de la Mujer, la presidenta municipal interina de Soledad de Graciano Sánchez, Araceli Martínez Pérez, señaló que el agua y la seguridad son los rubros a los que les dará mayor énfasis una vez que tomó el cargo. Pues vamos a redobrar trabajo y darle respuesta a la ciudadanía. ¿Y en el tema del agua? Bueno, ahí sí estaríamos checándolo porque, bueno, si bien es cierto, no es que dependa del ayuntamiento, nosotros estamos al pendiente con la ciudadanía, quienes nos dicen que no tienen agua, bueno, pues enviamos pipas de agua, les damos el apoyo en ese aspecto, pero los checaremos. Afirmó que al tomar el cargo luego de que pidiera licencia a la presidenta municipal, Leonor Noyola Cervantes, encontró una administración en orden con todas sus áreas funcionando de manera normal En el tema de la desincorporación de Soledad de Linterapas, la presidenta municipal interina consideró que es viable al afirmar que este proceso culminará antes de que concluya la actual administración municipal Puesto que ya tenemos muchos años batallando con la cuestión de que cobran el servicio sin haber el líquido importante en los hogares Hernán Reyes, Claudio Ibarra, Noticieros, Canal 7